Hola Youtubers, os habla Metal Mr. Forever. En esta ocasión os quiero enseñar un programita que servirá para cambiar los orbes, que son estas figuritas que veis aquí y que se llama el programa Windows 7 Start Orchanger y que al mismo tiempo es portable. También a través de Mediafire colgaré un paquete con diferentes orbes para que podáis aplicarlos juntos con el programa. Bueno, sin más preámbulos, seguidme. Lo primero que os debo decir es que esto es un programa gratuito y que no necesita ni cracks ni seriales. Yo os voy a enseñar a hacer la descarga a través de la página oficial que es esta que vais a ver aquí. Os dejaré en la descripción del vídeo la dirección de la página que es esta que veis aquí arriba. La descarga se hace a través de Door to Windows. En la página podréis encontrar aquí un poco las características del programa y el modo de empleo. No obstante, a través de mi tutorial vais a aprender a hacerlo. Debes de ir bajando hasta casi el final de la página en donde encontraréis para hacer la descarga, aquí en Download. Lo único que debéis de hacer es darle a Download. Os llevará a una página y en unos segundos empezará la descarga. Veréis que es un archivo zip y tarda muy poco en hacer la descarga. Una vez tengáis la descarga hecha, vais a mostrar en carpeta y encontraréis el archivo zip para poder extraer. A continuación, como siempre os enseño, vamos a escanearlo con el antivirus. Botón de la derecha y lo buscáis aquí. Yo lo tengo con el abasto. Le doy a Analizar y vemos que no tiene ningún virus. Entonces lo puedo extraer con tranquilidad. Voy a dar al botón de la derecha y extraigo aquí. Al ser un programa portable, mi recomendación es que lo cojáis y lo lleváis a una carpeta en la que no vayáis a tener que mover más. Ahora, antes de enseñaros a abrir el programa, os enseñaré cómo hacer la descarga del paquete con los orbes que os he puesto. Lo primero que deberéis de ir es a la descripción del vídeo en donde os dejaré esta dirección. Entonces le dais a esa dirección y os derivará a esta página que se va a abrir aquí ahora. Donde veréis que pone paquete de orbes. Es otro archivo zip que pesa muy poquito y le tenéis que dar a descargar. Y en un momento empieza la descarga. Y veréis que dura muy poquito. Dura apenas unos 30 segundos. Una vez el paquete ya ha descargado vais a mostrar en carpeta. Y aquí encontraréis el paquete con orbes. Seguiremos el mismo procedimiento de antes. Pasaremos el antivirus para que veáis que no hay ningún virus. No ha detectado amenaza. Y ahora podréis extraerlo. Botón de la derecha. Extraer aquí. Ahora echaremos un pequeño vistazo a lo que lleva el paquete con los orbes. Lo he dividido en diferentes carpetas. Agrupados por grupos diferentes. Y vamos a echar un vistacito. En esta podréis encontrar esto. En figuras. Estas que veis aquí. En logos. Estos que veis aquí. Muñecos. Pestañas. Varios. Y Windows. Mi consejo. Después de haber hecho la descarga. Es que cojáis el paquete. Y lo llevéis a una carpeta en donde no tengáis que moverlos tampoco nunca más. Una vez que tengáis alojado el programa y los orbes en una carpeta donde no vayáis a mover. Os dirigís a la carpeta donde tengáis el programa. En mi caso la tengo aquí. Os ponéis encima. Botón de la derecha. Y muy importante. Ejecutar como administrador. Se os abrirá esta ventanita que habéis visto. El funcionamiento es muy sencillo de este programa. Pero antes os quiero enseñar que dándole a la flechita se os abrirá esta parte. Donde tendréis unas opciones para poder poner. Para mí la más interesante es añadir un acceso al menú contextual. Menú contextual es en un espacio vacío del escritorio poner un acceso al programa. Para no tener que ir cada vez a buscar la carpeta donde tengo el programa. Mi recomendación es que pongáis esto. Que es añadir shortcut in context menu. Y como veréis aquí tenéis un par de opciones más. Pero la que os recomiendo es esta. Bueno, para cambiar un orbe. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues tan sencillo como ir a change. Le dais a change. Y se os abrirá esta ventana. La primera vez no os dará por defecto donde tenéis los orbes. Tendréis que ir al árbol y buscarlo en donde hayáis alojado la carpeta con los orbes. Una vez estéis dentro de las carpetas con los orbes. Vais a la que queráis. Y marcáis encima la que queréis. En este caso vamos a elegir esta de la manzana. Y le dais a abrir. Entonces durante un segundo o dos desaparecerá la barra del explorador. Y luego veréis como aparece de nuevo con el orbe cambiado. Y aquí una ventana en la que os dirá en verde que está todo correcto. No tiene por qué darnos ningún problema. Luego os aceptar. Y ya tenéis el orbe cambiado. En el caso de que quisiérais restaurar el orbe al original que viene con Windows. Windows sería darle a restaurar. Pero os tengo que decir que hay veces que produce algún error. A mí me lo produce porque como tengo varios usuarios. Se me bloquea el programa. Y se me bloquea la barra del explorador. Y por si tuvieseis esta pega. Os voy a enseñar cómo hay que solucionarlo. Es tan sencillo como volver a acceder al inicio al administrador de tareas. Y volver a abrir el explorador. Y todo volvería a su correcto funcionamiento. Pero eso no quiere decir que tenga que pasarlos a todos. Una de las cosas por las que me he decantado por este programa. Startup Changers. Porque es el que menos pegas me había dado. Había probado otros. Y me habían dado más pegas. Pero os voy a demostrar que no hay ningún problema. Yo le voy a dar restaurar. Desaparecerá la barra. Y se me bloqueará. Y no se me volverá a abrir el explorador. ¿Veis? Ahora no se me está abriendo. ¿Veis? Ahora me aparece que Startup Changers tiene un fallo. ¿Vale? Pues es tan sencillo como ir al administrador de tareas. Desde aquí, si no tenéis el explorador, deberéis de apretar Control-Alt-Suprimir. Y ir a Iniciar el administrador de tareas. Se os abrirá esta ventanita. En donde ya veréis que no está el proceso. En la ventana de procesos no está el proceso Explorer.exe. Bueno, pues para reiniciarlo, vais a Archivo, Nueva Tarea, y aquí ponéis Explorer o Explorer.exe. Le dais a Aceptar y os aparecerá en unos segundos el explorador de nuevo. Con el ícono Restaurar. ¿Vale? Y para que veáis que todo funciona correctamente, volveré a cambiar a otro orden. Le doy, lo haremos esta vez a través del menú contextual, botón de la derecha, en un espacio en blanco del escritorio, y vais a Startup. Os pedirán los derechos del administrador, le dais que sí, y se os abrirá la ventanita. ¿Veis como aquí ya lo encuentra por defecto el mismo? Bueno, pues ahora volvemos a lo mismo. Change. Abrimos la ventana y vamos a poner otro. Vamos a poner el primero que tenía. Abrir. Desaparecerá la barra y cuando vuelva estará cambiado de nuevo el orden. Y ahora aparecerá una ventanita que todo estará correcto. Aceptamos. Y ya lo tenemos cambiado. Bueno, pues nada amigos, espero que os sea útil. Y nada, me despido de vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!